Mi hijo fue inocente, es inocente, así lo dictaminó la justicia, y creo que los salteños, con tribunales de esta calidad, estamos protegidos. Espero que esto dé lugar a la tranquilidad de las familias. Sé que la familia Trogliero nunca va a lograrlo, porque una pérdida de un hijo es algo irreparable. Yo les quiero mandar un abrazo a la madre de Javier. Nosotros no tenemos rencores. Mi hijo era amigo de Javier, era amigo de Gómez Paz y de todos los chicos que estaban ahí. Así que, visiblemente conmovido por esta situación, lo único que quiero es la mejor de la paz para toda la familia, y transmitirle a la sociedad salteña que, con jueces de esta calidad, los salteños pueden estar tranquilos. ¿Usted confía siempre en la inocencia de su hijo? Absolutamente, desde el primer momento. Mi hijo fue criado en una familia de clase media, trabajadora, y siempre le inculcamos los mejores principios. Habrán habido muchas cosas que se han dicho y que hemos padecido en estos tres años. Injurias, calumnias, insultos a mi familia, pero ya todo eso queda en el pasado. Yo eso le puedo, no sé si han sido autores, creo que no, pero yo a la familia de Treviero los puedo disculpar y entender y mandarles mi sincero pésame. Creo que la vida de ese chico no debió perderse. Creo que la condena de Gómez Paz es una tragedia también porque era un amigo. Y decirles que siempre confiamos en la inocencia de nuestro hijo, en nuestros abogados, en lo que ellos pudieron hacer. Esto ha sido un calvario. Y quiero volver a trabajar otra vez, quiero volver a ser lo que sí fue un padre común y un médico común. Después de todo lo que pasó, ¿cree que la vida va a poder continuar normalmente? Muchas cosas se han dicho. No, para mi hijo la vida no va a continuar igual. Mi hijo, desde hace tres años, que uno lo puede mirar, pero no vuelve a ser lo mismo. Esto es marca para siempre. Y mi hijo ha quedado muy sentido por la muerte de Javier y también por la prisión de su otro amigo. Y sobre todo porque esto se produjo en una fiesta de despedida para él. Yo les pido a todos que no podemos los padres cuidar a todos los niños y a todos nuestros hijos. Quisiéramos estar en la piel de ellos. No podemos hacerlo. Pero al menos podemos en la casa darle el ejemplo de lo que tiene que ser o no. Yo lamento profundamente todo lo que pasó. No nada va a ser igual. ¿Se hizo justicia, Mario?